Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la hora intermedia nona en la memoria de los santos Basilio Magno y Gregorio de Nacianzo, obispos y doctores de la iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Ahora, fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido, eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida, tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa en este atardecer que se avecina. Serena claridad y dulce brisa, será tu amor que todo lo domina. Amén. Salmo 118 Señor, que me alcance tu favor, tu salvación según tu promesa. Así responderé a los que me incurian, que confíen en tu palabra. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Cumpliré sin cesar tu voluntad por siempre jamás. Andaré por un camino ancho buscando tus decretos. Comentaré tus preceptos ante los reyes y no me avergonzaré. Serán mi delicia tus mandatos que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti, recitando tus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 39 Acción de gracias y petición de auxilio No quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa. Afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Cuántas maravillas has hecho, Señor, Dios mío. Cuántos planes en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, Tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu defensa. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Tú, Señor, no me negues tu clemencia. Que tu misericordia y tu lealtad me guarden siempre, porque me cercan desgracias sin cuento. Se me echan encima mis culpas y no puedo huir. Son más que los cabellos de mi cabeza y me falta el valor. Señor, dígnate librarme. Señor, date prisa en socorrerme. Alégrese y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor los que desean tu salvación. Yo soy pobre y desdichado, pero el Señor cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. El mensaje que de él hemos recibido y os transmitimos es este. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Aleluya. La justicia y la paz se besan. Aleluya. Oremos. Señor Dios, que has iluminado a la Iglesia con los ejemplos y las enseñanzas de San Basilio Magno y San Gregorio de Nacianzo, haz que busquemos humildemente tu verdad y que, viviendo según esta verdad, crezcamos en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!